Y yo sé que no está todo perdido. Estuve investigando, me estuve informando y aún tengo una buena acción por hacer. Voy a hablar con el licenciado Uribe. Ah, háblale, ¿hay algo que puedas hacer? Vamos a ver qué dice el abogado, a ver si puede hacer algo por recuperar a ese niño, porque yo creo que es importante que ya lo recupere. Pero vamos a ver a este viejo ordinario, a ver qué hace con el bebé. ¿Sabes algo, Arturito? Se hizo justicia. Domina me hizo perder a mi hijo y yo hice que ella perdiera el suyo. Acaban de escuchar lo que dijo el tipo. Acaba de darme razón a mí. Hace un ratito dije que él estaba haciendo todo esto porque él creía que la tipa era culpable de la muerte del hijo. Y para vengarse, porque este cree que este... O sea, ¿entienden toda la suciedad que ha hecho este tipo? Pero a este no le importa, bebé, no le importa. Así te lo digo, no le importa. Él se fue y huyó. Así que estamos solos. No te preocupes. Voy a ir en las mejores y las más recomendadas. Vas a ir a las mejores escuelas, las más caras. Te voy a llevar a muchas partes. A las mejores escuelas, a las más caras, como si eso es lo importante acá. Lo que importa es que esté con la madre, no con usted. Y ojalá que mueras. Tu mamá te tenía en... Por haber jugado con esto, bien, entre la vida y la muerte de un bebé. Dios castiga, por eso. Cerrado en la guardería, en su mugre departamento. Nunca te iba a poder dar lo que te mereces, mi amor. Mugre departamento. Preferiría un mugre departamento estar con una persona como usted. Pero yo sí. Más inteligente que tu papá. Y no te vas a enamorar de una mujer equivocada. Solo lo mejor para ti, mi amor. Siempre lo mejor para ti. Este imbécil creyendo que es la tía cuando es un abogado. Está en el horno. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos una orden de aprehensión en su contra. Más le vale que no ponga resistencia. No tiene ningún derecho a entrar a mi casa. ¿Y qué es eso de tío ningún delito? Bueno, usted le extorsionó a la señora Romina Martínez. ¿Cuál extorsión? ¿Están locos? Yo les dije que lo que acaba de hacer el tipo era ilegal. Es que no puede hacer lo que hizo. Era obvio que se iba detenido. Se va a preso este hombre. Ojalá le den mucho daño. Y ojalá en la cárcel se muera. Que es lo que se merece por haber jugado entre la vida y la muerte del nene. Usted me obligó a firmarse diéndolo. Para mí quien juega con un niño no merece la pena de nada. Ni estar vivo ni nada. Es lo peor. Es la peor basura que pueda haber en el mundo. De la patria potestad de Arturo para donarle médula. A ver un momento. En primer lugar, yo tengo derecho a donar o a no donar. Nadie puede obligarme a hacerlo. Sí. Usted puso como condición que la señora Martínez firmara este documento para donar médula a su nieto. O sea, que me extorsionó. Y eso es un delito, señor. Es que se rompe el papel y listo. El bebé es tuyo, Romina. ¿Se rompe? Este quiere arreglar esto. Se rompe el papel y listo. Llévate el bebé. No, señor. Se va a preso. Este se cree que se arregla así. Ay, qué rabia. Ay, no puedo decir lo que quiero. Qué puta rabia. Señor, el bebé siempre fue mío. Elio, no es tan sencillo como romper un documento. El delito persiste y usted está detenido. Ella no merece tener a Arturito. Ella no le va a poder dar nada de lo que yo le puedo dar. Le puedo dar amor. Le puedo dar amor, cariño. Que es lo que necesita el bebé. No necesita las estupideces que tú le quieres dar. Cosa que usted no puede porque ni siquiera sabe lo que es. A mí a mi hijo. Y tú lo posible. Tú supiste dar a tu propio hijo. Hiciste que tu hijo tuviera una vida. Porque re infeliz era tu hijo. Lo querías obligar a hacer cosas que él no quería. Y no supo educar a un hijo. No supo darle amor a su hijo. Y quiere venir a darle amor a un hijo ajeno encima. ¿Usted está escuchando las estupideces que quiere hacer este señor? Cuando el tipo no supo ni sacar adelante a su hijo. Cállate la puta boca. Llévenselo ya, muchachos, por favor. ¿Llévenselo? Sí. Preso. Llévenselo, preso que me tiene podrido. Qué bueno que se haga justicia, qué bueno. Acusado por extorsión. Esperan varios años, señor. El niño. Pues me da lástima. Pero la verdad es que él se lo buscó. Yo creo que a fin y al cabo el tipo se ha dado cuenta que se equivocó con su hijo y quería una segunda oportunidad. Pero esta no son la manera. Hubiera aprovechado una segunda oportunidad con el papel de abuelo, ¿no? Y dándole amor y cariño a ese hijo. Con las condiciones que la madre puso perdón. Y quiso hacer toda una venganza. Entonces, qué lástima hay que tener a este tipo ninguna que se vaya a preso. ¡Arturito! De verdad, fuiste muy lista al pensar en hablar con el licenciado Uribe. Te trató bien, ¿no? Pues sí, es que yo pensé en que esa carta la había firmado bajo, ¿cómo se dice? Coerción. Coerción, sí. Y, pues eso es un delito. ¿Pero qué es eso, Pedro? Bueno, a ver. Moralmente o económicamente o con agresión te obligan a hacer algo que tú no quieres. Exacto. Bueno, lo bueno es que lo detuvieron, ¿no? Pues sí. ¿Qué menso fue, verdad, Don Tomás? Porque por las buenas hubiera conseguido más. Exacto. Totalmente de acuerdo con lo que están diciendo todo esto. Yo creo que con las buenas hubiera conseguido más. Bastaba con hacer lo que yo dije hace unos minutos, ¿no? Que no lo voy a volver a repetir, pero ya lo dije. Que con el papel de abuelo ya estaba. Pero pues es que él quería... El dicho dice... Buenas acciones valen más que buenas razones. Pero aquí ni sus razones ni sus acciones fueron buenas. A ver, te lo dije. Nunca van a poder quitarle un hijo a muchos, muchos años en la cárcel. Y es así que es una buena razón para tu vida. Mi niño. Se gusta nomás que chula. Se gusta. Aparte es simpático. Ya le toca a Nuria. Ya te lo hice. ¡Nun, no, no! ¡Nun, no! ¡Nun, no! ¡Nun, no! ¡Nun, no! Para que juguemos al niño. Serás un gran tiondo. A mí se me hace que tú ya andas queriendo como tiondo. ¡Nun, no! ¡Nun, no! ¡Nun, no! No lo tenga porque a lo mejor se parece a ti, ¿no? ¡Nun, no! ¡Nun, no! ¡Nun, no! Y acá termina el capítulo de hoy. Pero antes de seguir hablando y decirle lo que tengo que decirle, voy a quitar por... ¡Ah, no! Ya sé que puedo hacer. Esperen, no necesito quitarlo. Solo voy para acá y agrando la pantalla. Acuérdense que si lo quieren ver completo el capítulo sin salir yo, hacen clic en el tercer link que les dejé en la descripción. Los lleva a la Play Store. Se instalan esa aplicación que es creada por mí y ahí podrán ver los capítulos completos sin salir yo reaccionando a ello. Bueno, yo por mi parte voy a dejar esto acá y me despido. Gracias. 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 Gracias.